¿Qué es la historia de Brasil? ¿Qué es la historia de Brasil? O sea, todo el territorio que pertenecía a la corona portuguesa se mantuvo como un solo país. Y los gobiernos también siguieron siendo inclusive monárquicos algunos. Y seguimos con monarquía que fue hasta 1889 cuando hubo la declaración de la proclamación de la república en Brasil. Entonces, es una república también más joven que las repúblicas de los países vecinos. Además, tiene un sistema de gobierno, digamos, un estado confederado más que un estado central y una democracia mucho más descentralizada. ¿No? Por ejemplo, y estados muy populosos, no muy poblados, como es el estado de São Paulo, que tiene la población de Argentina. Y un PIB que es gigantesco. Entonces, es un país que tiene sus complejidades. Y eso se puede ver, por ejemplo, en la actual coyuntura de la política brasileña. ¿Hay una vocación permanente de Brasil de integrarse al espíritu latinoamericano, al español inclusive como idioma? Sí, ahorita, incluso en la constitución de 1988, que es la constitución vigente de la república brasileña, es uno de los objetivos de la república de Brasil, la integración latinoamericana. Entonces, eso es un objetivo constitucional actual y que ha sido profundizado, ha venido siendo profundizado por los gobiernos Lula y Dilma Rousseff, ¿no? Con los nuevos arreglos, las nuevas organizaciones de integración, como la UNASUR y la CELAC. Por eso la importancia, en el caso del MERCOSUR, ¿y cómo nace, cómo se origina todo ese espacio económico? Bueno, el MERCOSUR nació en 1991, ¿no? En aquel entonces se discutía con el fin de Unión Soviética y con el fin de Alemania Socialista, que los nuevos bloques de integración serían una herramienta para llegar al desarrollo en un mundo que se estaba expandiendo con una economía capitalista, y para que las economías en desarrollo pudieran protegerse de la desintegración inmediata a los mercados internacionales, los bloques serían un mecanismo, una herramienta intermediaria de protección a las industrias nacionales. Pero ustedes nacen primero con Brasil, Argentina y después se abren a otras integraciones. Exactamente. Primero una negociación Brasil-Argentina, no porque tenían una rivalidad muy grande en el momento de las dictaduras entre Brasil y Argentina. Brasil y Argentina se coordinan políticamente, luego vienen Paraguay y Uruguay, se juntan también al bloc, que ahorita también tiene Venezuela. Y Bolivia, que también está dentro. Y Bolivia ya como nuevo miembro. Eso significa que Brasil sigue de cerca los logros, las realizaciones, pero también las dificultades del continente. En el caso venezolano, ¿cómo ve Brasil el tema del exequivo y la problemática con Guyana? Y el tema de la frontera. Exactamente. El tema de frontera para Brasil es importante, porque el Estado brasileño, Brasil como nación, ha solventado todos los problemas de fronteras pacíficamente. Entonces sabemos que siguen existiendo problemas y discusiones de fronteras en otros países, en Sudamérica, Bolivia que desea su salida al mar, Venezuela tiene la cuestión histórica del exequivo, ahorita hay el problema de la frontera colombo-venezolana, el canciller de Brasil estuvo aquí para ayudar en las negociaciones, desea que la discusión sea llevada a la UNASUR, ¿no? Entonces Brasil ve siempre con mucho cuidado que es importante mantener un nivel de paz y de integración en las fronteras y la cancillería se pone a la disposición para eso. Por eso en el caso de Colombia, Venezuela, ha dicho Brasil, es la negociación, es el diálogo, la solución definitiva, ¿no? Exactamente, los cancilleres, además del canciller de Brasil, el canciller de Argentina, Héctor Timerman, también estuvo en ese viaje, hubo conversaciones con la canciller venezolana y con el presidente Maduro ya en Jamaica y se espera que muy pronto los presidentes Santos y el presidente Maduro puedan establecer una conversación directa y ahí con la ayuda de UNASUR y de los cancilleres de la región. ¿Por qué en los últimos tiempos se habla tanto de Brasil y hay preocupación sobre todo en el desarrollo económico y en el desarrollo político? Bueno, sabemos que todos los países en desarrollo, casi todos los países en desarrollo, han enfrentado dificultades económicas que vienen ahí principalmente de la baja de los precios de las commodities. Eran países que vivieron años muy buenos. Las materias primas valían mucho. Exactamente, con la superdemanda china principalmente y de mercados asiáticos y la sobrevaloración de las materias primas, hubo una inversión en los términos de intercambio, o sea, algo que era la maldición de los países subdesarrollados, que eran exportadores de materias primas. Pasó a ser algo bueno en los últimos 10 años, pero ahorita sí llega a ese fin de ese ciclo de las commodities. Entonces, esa baja ha impactado mucho el petróleo, por ejemplo, para Venezuela, pero también para Brasil, el petróleo del presal brasileño y a la Petrobras, además de los problemas de las investigaciones que están en desarrollo en Brasil, y también las demás commodities como el minero de hierro y soya. Entonces, eso ha generado un impacto muy fuerte en la economía brasileña, que ha tenido consecuencias políticas y de gobernabilidad para la presidenta Dilma Rousseff. Hay muchas acusaciones en materia de corrupción. Hace poco quitaron al presidente de Guatemala por corrupción. Ya Brasil tiene una experiencia con el presidente de color de melo, ¿no? Exacto. Eso es bueno, ¿no? O sea, que Latinoamérica haya avanzado a un punto en lo que los presidentes o las élites políticas y las élites económicas ya no sean intocables y que esté también a la disposición y a responder a la justicia de sus países. Entonces, pienso que es un avancio de la institucionalidad de los países. ¿Cómo fue lo de color de melo? ¿Cómo fue? Lo de color de melo fue primero un escándalo de corrupción que hubo. Él tenía un partido muy pequeño también, tenía una gobernabilidad muy consolidada en el Congreso Nacional. Fue el primero presidente electo directamente luego de la dictadura militar en Brasil, en una elección que fue muy contestada, incluso por la influencia de los medios de comunicación para apoyarle en sus... Él venía de la televisión o de la radio. Exactamente. Y se habla mucho del debate que no fue en vivo y fue editado entre Lula y color de melo en aquel entonces, ¿no? Y luego de eso, las protestas callejeras, principalmente estudiantiles, y la falta de gobernabilidad que llevaron un impeachment por el Congreso y una acusación de corrupción. ¿Cómo es el caso del impeachment en Brasil en la Constitución? En la Constitución eso es algo que viene como atribución del Congreso Nacional. Ahorita, hoy, por ejemplo, hay movimentaciones en ese sentido, o sea, hay movimientos de partidos oposicionistas que ya defienden un impeachment de la presidenta Dilma Rousseff. O sea, poderla sacar del poder. Sí, pero, claro, el impeachment es un juicio político, ¿no? Pero hay que tener también sus bases y pruebas consolidadas en términos jurídicos. Y eso que no hay consenso en la política nacional todavía de que eso pueda pasar, y mientras tanto la presidenta tiene que seguir con su agenda y gobernando. Pero en Brasil hay esa separación de poderes claramente definida, ¿no? Sí, estamos mucho más desarrollados en ese sentido, ¿no? La justicia independiente, el Ministerio Público muy actuante, las dos casas del Congreso Nacional también muy actuantes en la política brasileña, además de todo el pacto regional de los gobernadores, etc. Entonces tenemos una estructura del Estado brasileño hoy muy sólida y consolidada, y pase lo que pase, seguramente la democracia brasileña está garantizada. La economía que estaba tan sólida, aparte del tema de las materias primas, ha habido otros efectos, tal vez le dieron mucha oportunidad cuando luna la clase más pobre, y ahora la clase media reclama muchas exigencias. Sí, claro. Ahorita, como por ejemplo la sobrevaloración de la moneda americana, ¿no? Y la devaluación de la moneda brasileña, el real, eso ha impactado claramente en la perspectiva del poder de compra del ingreso de la clase media. La gente ya no puede viajar cuando hace 2009, 2010, uno iba a Nueva York o Miami y encontraba básicamente brasileños comprando en las tiendas de lujo de quinta avenida. Hoy ya es otra realidad, ¿no? El real, el dólar está como cuatro reales hoy en las casas de cambio en Brasil. Entonces eso ha impactado, además de una subida un poco también de la inflación, y eso genera, claro, descontento en la gente, ¿no? Bueno, seguimos conversando con el profesor Felipe Ramos, el tema brasileño, pero vamos a entrar ahora más a la problemática latinoamericana y mundial. Ya regresamos.